Más de 20 años trabajando en el rubro de la pesca Aquí estamos en Torres del Paine, frente al río Serrano Uno de los lugares que trabajamos regularmente en la época de noviembre a enero Producto de los salmones chinú que salen en este lugar Salmones de 15, 20, 25 kilos salen Bichos muy grandes Y también salen algo de trucha Pescamos con cañas de dos manos Cañas de una mano Viene gente a los hoteles, al río Serrano De distintas partes del mundo A tener un programa de full day Aprovechar dentro de las excursiones que hay en el parque A aprovechar a pescar un poco y sacar algún Tratar de sacar uno de estos salmones Los guías son dos guías experimentados que pueden entrenar y enseñar a pescar con cañas de mosca, de spinner Te pueden introducir en la pesca desde un niño chico hasta una persona de edad No es ningún problema, no es un requisito saber pescar Básicamente en un día de pesca normal nosotros hacemos toda una introducción Las charlas de seguridad, por qué tienes que usar un lente Hasta dónde tienes que meterse en el río Siempre hacerle caso al guía Y después te enseñamos a lanzar, a reconocer el río Para poder leer el agua y así tener más opciones de pesca Porque tirar una cuchara o una mosca al agua no significa que vayas a pescar Hay que hacer toda una introducción y uno le va enseñando a los clientes cómo hacerlo Para el río Serrano usamos una caña de dos manos Se dice dos manos porque tiene dos posturas Son más largas y con esta podemos pelear un salmón de 15 kilos Ahí se usan cañas que son bastante poderosas porque los salmones llegan a pesar hasta 39 kilos Que fue el récord del año pasado Nuestro récord hasta ahora en esta temporada es de 22 kilos El parque tiene esa gran gracia que es uno de los pocos lugares que hay en Chile Donde toda la pesca es pesca con debuloso Inclusive el salmón que muere también está por ley Hay que devolverlo El full day cuesta del orden de los 250 dólares por persona Eso incluye el box launch, el traslado, los equipos de pesca, las botas, los trajes, todo